Bueno, hoy día estamos haciendo la versión 14 de la jornada de temas acuícolas, que tiene como función motivar a los estudiantes de los liceos a estudiar la carrera de acuicultura. ¿Cuáles son las temáticas que se van a desarrollar durante esta jornada? Estamos viendo cultivo de moluscos, cultivo de algas, bioseguridad, y estamos viendo un tema adicional que es la migración de las aves también. Un tema súper importante es la participación de los colegios de este tipo de actividades. ¿Qué colegios participan en esta ocasión? Bueno, normalmente participan colegios del área acuícola, y en este minuto está Bosque Nativo y Naciones Unidas con nosotros en la jornada. ¿Cuál se espera la conclusión de esta jornada? Bueno, finalmente nosotros lo que pretendemos es que los alumnos se interesen por estudiar acuicultura y se matriculen con nosotros, porque ya llevamos 16 años formando técnicos para la región.